¿Los nombres? Cilindro Vamos, ¿qué es un cilindro? Ya hemos visto el hexahedro Ortoedro La caja de toda la vida La caja es A por B por C Ahora un cilindro tiene Un radio y una altura Entonces lo que es La idea del volumen es Tú coges un disco Y lo multiplica El área del disco tantas veces como la altura que tenga Tú lo que consigues es poner un disco encima de otro Un disco encima de otro y empieza a crear un volumen Entonces, ¿cuánto mide ese volumen? Por la suma de todas las áreas de esos discos Eso se llama integral No lo vais a ver, pero Entonces el volumen sería el área de la base Yo voy a poner esta fórmula como general Área de la base por la altura Siempre que yo tenga Un prisma Que un prisma es Un polígono En los programas de 3D se le llama Extruir A la operación esta Extruido Es decir, tú tienes Un cuadrado Y estira esto Te sale un prisma de base cuadrada Tiene un círculo Lo estira para arriba Te sale un cilindro Y así con todas las figuras Pues La fórmula siempre es el área de la base por la altura Tú coges este disco Y poniendo un montón encima de otro Entonces en este caso sería ¿Cuál es el área del círculo? Por la altura ¿Vale? ¿Hace falta que un ejemplo? No Pero lo voy a hacer Falta no hace Ya que estamos A ver cuánto mide la data De volumen Lo voy a medir De radio tiene 3 Espérate Un poquito más ¿Cómo? La parte de arriba Hombre Pero yo Mide un poquito más Mide un poquito más 6 Yo voy a poner 6 Entonces radio es 3 Y la altura 11,5 Más o menos A ver si da ¿Qué crees que da o que no da? Fijaros que lo he medido Un centímetro Tienen que ser centímetros cúbicos Y da 325,15 ¿Es o no? Un poquito menos Pelín Pero vamos Dice que son 333 Pues Pues aquí me queda un poquito corto Seguramente A ver A ver Mililitro no lo tengo que pasar Porque es lo mismo Un centímetro cúbico Un mililitro A ver si lo quiero pasar A litro Corro la coma Tienes lugar a la izquierda Ya está Dejen Cúbico Coloco Mililitro no lo tengo Nada a la izquierda Tienes lugar a la izquierda Cel Principal